Buenos días, hoy te vamos a cerrar con restablecer ajustes de Wi-Fi en Samsung Galaxy A20s. Para eso hay que acceder a la aplicación Ajustes. Luego, más abajo, buscamos la pestaña Administración General, es la con este icono, una de las últimas. Y aquí buscamos la opción Restablecer la penúltima y pulsamos, bueno, la segunda Restablecer Ajustes de Red. Ahora confirmamos, bueno, así vamos a borrar ajustes de Wi-Fi, datos móviles y Bluetooth, no se puede restablecerlos por separado. Confirmamos dos veces, y ahí están los ajustes, ya se han restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo, te entre comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.